Pero tenés un chico que ya tiene que empezar a ser responsable, no sé, en tantas cosas, como cuando alguien te dice no, o cuando alguien te dice pará, y esto lo podemos llevar a un montón de ámbitos, de decir no, pará, listo, bajá, listo, basta, o como por ahí escuché, que voy a pedir también a esa gente que leí esos comentarios de que escucharon de que los chicos pedían por favor de que pare el auto, que frene. Si esa gente se puede acercar a la fiscalía, por favor, a dar ese testimonio, es importantísimo, porque no deja de ser algo totalmente trascendente, ¿no es cierto?, de que si un chico está pidiendo que pare, si vas a poner, por ejemplo, educación física a dos horas de la salida, tenés que tener un colegio preparado que tenga, no te digo un comedor, pero por lo menos un lugar donde los chicos se queden, yo sé que detrás de fondo hay todo un tema del seguro, de la RT, no sé, la mar en coche, ¿viste?, pero los chicos no pueden quedar al libre albedrío, afuera, a la calle, sin volver a su casa, sin comer algo, bueno, volviendo, Juan Cruz me dijo que salía del colegio, se iba a ir a almorzar a un supermercado ahí cerca, con Luca, y me dijo que de ahí se iban en Uber a educación física. ¿En Uber? Sí, porque no le daba el tiempo, la mamá estaba de viaje, yo estaba trabajando, entonces le di dinero para el almuerzo y para el Uber, y de ahí no hablamos más, el último mensaje que tuve con él fue a las 13 horas, que me dijo que un amigo de él me había visto comprando comida, le pregunté quién era, dónde fue, ya no me contestó más.